Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV, agradeciendo siempre su gentil sintonía también a nuestros amigos de DKR TV en Huaraz y Antena Televisión en Chimbote. Empezamos nuestra programación con la opinión de Fernando Zambrano, quien nos trae su entre líneas. Adelante, Fernando. Esta semana ha sido una semana de los psicosociales, a todas luces fue filtrado por el gobierno, no sé si por ese asesor argentino que tiene el presidente, que lo asesoró también durante la época de disolución del Congreso, durante estas campañitas para el referéndum y todo, y que era un sinnúmero de psicosociales. El hecho es que esta semana hemos visto, o estas dos últimas semanas hemos visto, hasta tres psicosociales bastante claros. En todos los casos se filtraron mensajes por WhatsApp a cientos de cuentas de WhatsApp con el mismo texto, siempre generando un rumor. El primero fue el tema de la fotografía esta que supuestamente apareció, que el presidente habría estado en una clínica local, en una clínica limeña, y al parecer comenzaron las especulaciones de que podría ser que haya acudido a tratarse o a hacerse pruebas de COVID-19. Salió e inmediatamente, al día siguiente salió el presidente, como siempre, en su alobis carra a mediodía, a desmentir tajantemente y a hablar, a hacer toda una victimización de cómo es posible que lo ataquen, que engañen y toda la historia. Clarísimo el tema de que había sido sembrado. El siguiente psicosocial fue una semana después, justo también antes de que hable el presidente. ¿Cuál fue este psicosocial? Que se iba a cambiar todo el gabinete, que ya se iba a ceballos y que habían tres, cuatro ministros que iban a salir. Se sembró el psicosocial, al día siguiente salió el mensaje de un ministerio diciendo, desmintiendo, y inmediatamente a mediodía, en alobis carra, salió el presidente a victimizarse nuevamente, cómo era posible que generen rumores, que es falso, y toda una historia tejida alrededor de un manto de victimización dentro del cual se quiere meter. Y la última ha sido recién esta semana. Esta semana también, nuevamente bajo el mismo sistema, corre a través de WhatsApp inmediatamente a cientos de cuentas de WhatsApp el mensaje de que supuestamente el Consejo de Ministros había aprobado que no se continuara con la cuarentena. Que terminaría este domingo y el lunes todos podrían salir a la calle bajo ciertas registriones para tránsito aéreo, interprovinciales, en fin, diferentes cosas. Ese mensaje nos llegó como los otros a nosotros y les llegó a cientos de cuentas de WhatsApp porque es el mecanismo que utilizan. Ahora piensen ustedes, ¿usted está en capacidad de mandar a cientos, si no miles, de personas desconocidas mensajes de WhatsApp con un mismo texto? No es posible, ¿verdad? ¿Quién sí puede hacer a alguien que tenga las herramientas tecnológicas necesarias para hacer ese despliegue tremendo de mensajes? Que son los mismos mensajes que llegan en cuestiones de alerta cuando hay temas de salud, temas delicados, o hay un terremoto, llegan a todos, ahí sí hay posibilidad de enviar a todos. Pero quien opera esto, son dos, son, la única posibilidad que tienen es o que lo hagan de una operadora de teléfono o que lo hagan desde los servicios de inteligencia, este grupo de inteligencia que tiene equipos sofisticados con los cuales puede enviar a cientos, cientos de cuentas y miles de cuentas un mismo mensaje. Y esta semana volvió, como les digo, el tema de que supuestamente se terminaba el aislamiento social, se terminaba la cuarentena este domingo. Inmediatamente por la noche de ese mes salió el mensaje desmintiendo. Va a salir el presidente, lo van a ver ustedes, y lo primero que va a salir a hacer es victimizarse nuevamente. ¿Cómo es posible que sigan sembrando? Bueno, sembrando está siendo la misma gente operadora de gobierno, señores. No nos dejemos engañar. Ayar hacía esto hace mucho tiempo, no solamente en el país. Ayar es un argentino que es asesor cercano al presidente que estuvo desde el inicio cuando entró PPK, que trabajó toda la campaña mediática para el tema referéndum, que trabajó toda la campaña mediática para el tema de la disolución del Congreso. O sea, que no vengan a mentirnos, a sorprenderse con cómo es posible. Es decir, ellos mismos siembran los psicosociales para luego victimizarse y hacer aparecer como que, oh, pues todo el resto son los malos. Y todo lo que ocurre en el país luego va a ser por esas cosas, por esos rumores que se generaron. Eso es lo que ha causado escalabro y por lo tanto no podemos seguir avanzando con el tema COVID. Mentira, falso. Son menos psicosociales al estilo montesinista, al estilo de los mecanismos sofisticados que se han utilizado también en Venezuela y que le llegan a todos el mismo mensaje, ¿no? Y ten cuidado porque están viéndose temas ya bastante delicados. En algunos casos han llegado a rumores que esos son fáciles de detectar. En algún momento se van a investigar y se van a detectar de dónde parten esos mensajes, esos mensajes vía WhatsApp, que son cortinas de humo, que sirven para victimizar al presidente y para salir del discursito común que nos da todos los días, como dice Beto Ortiz, todos los días nos enseña durante una hora y media en televisión, en cadena nacional y lo repiten, pues, como loros todas las emisoras, estas que reciben publicidad estatal, durante todo el día, las 24 horas, enseñando cómo se lava uno la mano, pues. No, tampoco no los hagamos los tontos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esos mensajes psicosociales que está enviando el comienzo. Llegan, por si acaso, por WhatsApp. Y llegan por diferentes fuentes, pues, a nosotros nos llega y al poco instante un contacto nuestro nos envía el mismo mensaje. Al poco rato comienza ya otro amigo nuestro, nos llega a enviar el mismo mensaje, con el mismo texto. ¡Qué casualidad! Este es un mensaje filtrado, pues. Eso está sembrado, ¿no? Y una noticia que también deberíamos tener muy en cuenta y debería tener sobre todo el gobierno muy en cuenta, acaban de detener al ministro de Salud en Bolivia. ¿Y por qué lo han detenido? Al ministro de Salud en Bolivia. ¿Por qué ha comprado estos ventiladores para el tema COVID con sobreprecio? Es decir, por comprar con sobreprecio, ahí no hay cortinitas de uno, no hay prensa que cubre, no hay nada. Inmediatamente lo han metido adentro. Y bien guardado el ministro de Salud. Acá no pasa nada. Acá compran pruebas sobrevaloradas, mascarillas que no sirven. Es un circo, es un festín realmente lo que está pasando con más de 400 millones que se han designado para el tema COVID. Vía contratación directa todo. Y luego que pase esto, pues, de esta pandemia va a venir la pandemia y la corrupción. ¿Por qué esta corrupción, señores? Yo creo que va a ser mucho más grande que otras, ¿eh? Van a ver, ustedes se escuchen y se van a dar cuenta luego cómo fue. El hecho es que en Bolivia se han puesto las pilas. Ojalá fuera acá el país igual, ¿no? Si tuviéramos un congreso bastante fuerte, seguro que estaríamos haciendo, o estarían haciendo algo similar por acá, ¿no? Luego, otro tema es que han comenzado a salir, ustedes se han dado cuenta. Por primero les cuento algo. ¿Cómo, cuál es la estrategia, por ejemplo, al tema COVID en Brasil, por ejemplo, o en otros países? En otros países, como se sabe, que no hay capacidad que resista, capacidad hospitalaria que pueda resistir la remitida del tema COVID, ustedes se preparan y tratan con sintomáticos, con estas medicinas que alivian los síntomas y que detienen el avance de la enfermedad para no llegar a una UCI, tratan de adelantarse a la enfermedad. Entonces, antes de que lleguen y te saturen tus clínicas, tus hospitales, tus camas, tus UCIs, comienzan a enviar. En Brasil, te envían. Ustedes recordarán las bolsitas salvadoras que hubo alguna vez para salvar niños. Bueno, pues, así con esas mismas bolsitas manda Brasil a todas las personas que tienen su acitromicina, 3, 4 medicamentos básicos y le dicen qué momento tomar y bajo qué dosis. Porque esa es la forma en que se detiene. No hay que esperar que ya no tengan oxígeno en los pulmones para que tengan que recurrir a una UCI y a un ventilador que no existe, porque no hay. Es más, ni cama sucia ya parece que existe. Entonces, hay que tratar de detener con sintomáticos antes, que no llegue hasta ahí. Todos refieren que hay que tomar desinflamatorios, otros refieren que hay que tomar también antigripal. En fin, hay diferentes tipos de recetas. Ha dado un protocolo en el Estado, pero el protocolo lo guardan para sus hospitales, cuando debería estar, en lugar de estar quejándose del tema de los precios en laboratorio, que es un psicosocial más, debería estar repartiendo, como lo están haciendo otros países, en bolsita, la dosis precisa para detener a tiempo y con los síndromes. Y cuando sientas esto, fiebre A, B, C, tomas estas pastillas, en tal horario y por tanto tiempo. Si comienzas, estás en la etapa que sientes el síndroma B, C y D, tomas estas otras. Y así, y así detienes el avance y no saturas sus críticas. Pero acá no, pues acá no pasa nada, no están haciendo nada, se está yendo al tacho toda la estrategia, la estrategia ha fracasado, es clarísima, lo ha dicho el presidente del Congreso, pero en realidad todos sabemos, basta ver los videos que circulan en redes, en Iquitos, en el Norte, en Pucallpa, por más que las encuestas presidenciales digan que tiene 80%, pero eso no se lo cree nadie, pues nadie le va a creer. Esas encuestas son de empresas proveedoras del Estado, si no le das lo que quiere el cliente, sencillamente le cierras el contrato y ya no le das. Entonces, ojo con eso. Vamos a una pausa comercial y seguimos comentando algo de coyuntura. Muchísimas gracias, Fernando, siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual. Amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial. Quiero ser puntual y creo que es necesario que el pueblo lo sepa. El gabinete de Ceballos no cuenta con el voto de confianza que ha sido otorgado por este Parlamento, ni por el Parlamento anterior. No es exacto lo que dice el Premier respecto a que este es un gabinete que ya cuenta con la confianza. Y creo que todos tenemos que recordar lo que pasó el año pasado en el Parlamento Nacional. Y fue el gabinete del Solar el que no recibió la confianza y luego asumió al señor Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, y nunca tuvo la confianza del Parlamento. El artículo 130 establece que el gabinete debe recibir el voto de confianza del Parlamento. El artículo 135 establece que el Ejecutivo debe exponer ante el Congreso sobre sus actos durante el interregno parlamentario. Y justamente en este marco, el día 28 de abril, el presidente del Consejo de Ministros se presenta ante el presidente del Congreso y deja un documento para presentarse posterior al 14 de mayo. Cuatro plenos virtuales. Y me llama poderosamente la atención porque el día de hoy yo, desde las 8 y 40 de la mañana, tres llamadas telefónicas para poder coordinar antes de enviar la carta. Y no recibimos respuesta alguna. No se puede de ninguna manera pretender sorprender al pueblo peruano en la crisis de la pandemia en que vivimos. y menos creo que podemos consentir los peruanos que queremos pasar esta pandemia que lo estén haciendo cometer error tras error tras error al presidente de la República. Y que se pretenda entrar en un proceso de confrontación como sucedió en el pasado. Este es un Congreso diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!